Vamos como encontrando materiales y cosas y reuniéndonos, es como que la misma obra convoca objetos, elementos, anécdotas, situaciones y es algo muy lindo porque habla de otros también y nosotros nos conocemos conociendo a esos otros. Yo les quiero leer ahora una carta, que es de alguna manera el prefacio a esa samba y que se la mandó Manuel Castilla, que es el autor de la letra, Al Pato. Salta, 8 de diciembre de 1969. Viejo Gentilini, dos puntos. Tengo aún tu monstruo. No pude hacer nada todavía. Pero con el chivo, estando en la orilla del río Lavallén, de noche y mirando el fuego, se me ocurrió esta letra. Tal vez, mientras esperes mi otro poemita, te sirva para hacer algo. Es una manera de pedirte disculpas. Chau. Saludos a tu gente. El barbudo. Vale, dice abajo. Hacé una samba o lo que vos vi hay. Chau. Y una última nota. Hay frases flojas, pero si me pongo a corregirlas, no te mando nada. Tu música hará la maravilla. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Disculpe. Disculpe. Que yo les cuento. Cuando yo soy en el monte, cosa de hacheros, cuando yo soy en el monte. Otro silencio, cuando yo soy en el monte. Junta a otro silencio, en cuanto se calla el hacha. Yo prendo un fuego y se me hace que la noche va amaneciendo. Ojos de tigre el fuego, vela y la chero. Lo tapa con las cenizas de los silencios. Lo tapa con las cenizas de los silencios. Arriba están las estrellas. Aplausos. 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 Aplausos.